Hola, estoy muy emocionado de hablar aquí. El nombre de mi chat es nueve años de bi-ladies, lecciones aprendidas y lo que viene después. Y también como Naomi, tengo un link aquí, un enlace para ver mis slides, mis diapositivas, si quieres ver después de la charla. Esta charla se basa de nuestra PyCon U.S. charla de Mariana, Elaine Wong y yo. Y todos somos organizadoras de diferentes capítulos de bi-ladies. Pero primero un poquito sobre mí. Pues hago algunas cosas en tecnología. Como organizadora de PyLady Chicago, directora y presidenta de la PSF, en mi vida normal estoy trabajando con GitHub y siempre estoy hablando de éticas y prejuicios en la tecnología. Puedes encontrarme en las redes sociales con el nombre de Lorena Nicole. Sí, es Lorena Nicole. ¿Por qué no? No siempre fui tan activo en Python. ¿Cómo empecé? Pues todos empecemos en Python en algún momento, en algún lugar, de alguna manera. Aquí está mi historia de origen con PyLadies. Mi viaje empezó cuando empecé a trabajar en la campaña del presidente Obama. En 2009 me gradué de la universidad con un grado en matemáticas y ciencias políticas. Al mismo tiempo de mi graduación, un movimiento ha captado la atención de Chicago. ¿Y qué fue este momento? Pues, change we can believe in, ahora en español. Cambio en el que podemos creer. El cambio de política a ciencias de datos no fue un cambio radical. Mi experiencia en política me dio la capacidad de aplicar mi conocimiento de matemáticas a problemas reales. Específicamente, como una empleada del grupo de Latino Vote, nuestro equipo quería responder preguntas como predecir el resultado de los votos latinos. Este es cuando empecé a aprender a codificar en Python. Fundado en 2003, Chicago Python User Group, es uno de los grupos de usuarios más activos en todo el mundo. Tenemos algo como un mil miembros activos y muchos alumnos famosos como David Beasley y Naomi Seeder. Cuando comencé a aprender a codificar para ayudar mi trabajo en la compañía, fui a las reuniones de miembros, pero estas reuniones se celebraron tarde y a menudo no terminaban hasta a las 10 en el noche, a las 10 de la noche. Entonces, todos fueron a la barra. Y para mí, una pregunta en mi mente fue esa pregunta. ¿Dónde están las personas que me parecen? Personas como mujeres, personas latinas, personas subrepresentadas, personas sin un grado en ciencias de de computer science. Entonces, entonces empecé el capítulo de Pilate de Chicago. No sé qué está ocurriendo con mi slide. So anyway, pues, es un misterio. Pues, entonces empecé el capítulo de Pilate de Chicago. Después de cinco años y más de 70 eventos, Pilate de Chicago ha crecido para tener más de 1,200 miembros. Qué fabuloso, ¿sí? En dos mil, cerca de dos mil, ya, dos mil once, Audrey Roy y ocho otras personas como, como personas Jessica Stanton, Cindy Strong y Esther Nam y otras chicas llegaron juntos a PyCon USA para comenzar By Ladies. Audrey Roy crea también una beca para expandir el proyecto de PyLadies para enfocar más en tres cosas. La educación de chicas, conferencias y otras maneras de outreach. Como puede leer aquí, la PSF en dos mil doce configuró PyLadies como un parte de la fundación y luego registró los derechos por el nombre en dos mil, en dos mil trece. Llamamos a esta relación como en inglés fiscal sponsorship. Ahora en español pienso que es una relación patricio, es una relación patrocino fiscal. PyLadies oficialmente es el proyecto directo de la PSF para creer más representación de género en Python. Y ahora somos un grupo internacional de mentores con un enfoque en ayudar a más mujeres a convertirse en participantes activas y líderes en la comunidad de código abierto de Python. Nuestra misión es promover, educar y promover una comunidad diversa de Python a través de actividades como educación, conferencias, eventos y reuniones sociales. Damos la bienvenida a todos a participar siempre que sigan nuestro código de conducta. Y ahora tenemos más de 100 capítulos en todo el mundo. El crecimiento de nuevos capítulos está en gran parte fuera de Europa y los Estados Unidos. También tenemos dos tipos de miembros, miembros votantes y miembros básicos. Queremos saber qué significa PyLadies para la comunidad de Python. Así que preguntamos qué significa PyLadies para ti. Para Madeline, una organizadora de PyLadies Miami, ella dice que PyLadies es inclusión, apoyo, oportunidad, nuevos amigas. ¿Y qué piensa Guido? Pues Guido más o menos dice que me encantan las PyLadies. Muchas gracias a todos por hacer que la comunidad de Python sea más diversa. Y no solo por género. Soy feminista y un ally, pero todos ustedes hacen el trabajo duro. Bien hecho, chicas. A mí me encanta esa descripción de PyLadies. Cuando las mujeres pueden ver a otras mujeres presentes participando en código abierto. Cuando se ven representados, se inspiran a hacer lo mismo. De 2016 hasta 2019, el número de mujeres que existieron en el Python Language Summit ahora ha aumentado a siete mujeres. Es mejor en comparación de cero mujeres. Pero el trabajo no está tebrinado. Hay muchos buenos desarrollos como la inclusión de mujeres y otras comunidades marginadas en espacios como PyCAMS o en grupos de usuarios de Python. Todavía seguimos viendo dificultades para mover PyLadies a roles de liderazgo activo en código abierto. Una forma en que en las PyLadies estamos cambiando este problema es cambiando la forma en que organizamos nuestra comunidad. En 2019, PyCon USA, muchos de nosotras, las organizadoras, nos reunimos para hablar sobre este problema y discutir otros problemas centrales como acceso de recursos, la entrega de fianzas, la entrega de fianzas y más. Todas nos dimos cuenta durante esta conversación que tenemos que desarrollar un cuerpo de gobierno centralizado para ayudarnos a gobernar globalmente. Y aquí hay una foto de algunas de las organizadoras que participan en la discusión. Marietta de Canadá, Marietta de Canadá, Lynn Root de Nueva York, Jackie Kazil de Washington, D.C., Anuisha Das de India, Tanya Allard de México y ahora de Reino, ahora de Londres, necesito pensar. Y Marlene también es una directora de la PSV y es de Zimbabue. Después de la discusión, anunciamos nuestros próximos cambios en el blog y abrimos una solicitud de comentarios sobre el modelo global en GitHub. Inspiradas por Our Ladies, propusimos tener una junta global seleccionada por nominación o elección. Y también una serie de proyectos que todos los miembros de la comunidad pueden unirse, como un proyecto que enfoque en la tecnología de PyLadies, como un proyecto que enfoque en la comunicación de PyLadies y más. Pero para empezar con un consejo global, le preguntamos a los miembros de nuestra comunidad en muchos idiomas como español, inglés, arábica, portugués, ruso, francés. Las siguientes preguntas. ¿Cómo deberían funcionar las elecciones? ¿Quién puede votar? ¿Y cómo se fabricara la tabla? Durante la conversación, también analizamos los requisitos de diversidad e inclusión y decidimos que tendremos limitades por país para los miembros del consejo. Entonces, nuestras primeras elecciones se realizaron en septiembre, donde elegiremos nuestro primer consejo. Este consejo actuará como la junta directiva de la PSF y establecerá nuestras iniciativas globales. Y si quieres más información, la información es en español. Aquí es el enlace, elections.pyladies.com y hay ocho idiomas para escojar la información. Y ahora es donde estamos ahora. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias. Y como siempre, mucho, mucho amor. Ustedes mejorarán nuestra comunidad de Python y de PyLadies. Y por favor, tenés que en contacto. Aquí está nuestra información para PyLadies. Tenemos un Slack. Tenemos un GitHub. Tenemos un Twitter. Y si quieres registrarse como miembro, aquí es el enlace, members.pyladies.com. Y aquí está mi información de contacto. Gracias a todos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Adiós.